Se vacila Luchito Ábalos, está bajado de peso Y la lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Y mi amor por ti, me está queriendo Vamos Luchito Ábalos Vamos, vamos solo Johnny Phil, la mejor organización es audio y video, no hay más Bueno, mañana sale a boca Y ahora Bózalo, disfrútalo, báilalo Hola, gente, cerradita, cerradita Johnny Phil, la mejor organización es audio y video, no hay más ¿Qué es lo mejor, doctor? ¿Qué es lo que decimos el día? Mi tristeza y en mí, qué soledad Oye mi canción, quiero llorar Mi tristeza y en mí, qué soledad Oye mi esa canción, quiero llorar Oye lo que no sabe de mí A llorar, a llorar y a sufrir Si yo no pienso que soy feliz Matalidad Yo no soy feliz Si me ven reír Es que no quiero que sepa nadie Que lo que alegro de mí Es matalidad Y para llevar a un feliz Con el año Tenerado Tenerado Particielo, 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 partí Ilusionado Ilusionado Particielo, particielo, partí Sí, sí, por ti mi amor Sí, por ti mi amor No, antiguo no vas Te veo ya me siento Me siento que te pido enamorado Qué alegría que me das Algo de eso reír Y mi noticia siempre has admirado Nunca, nunca me diré que no No me digas Llega por favor Si algún día Me falta tu calor Moriría por ti Moriría mi amor Ay, tristeza mi alta Yo estoy dentro de mí Tu jurado es amarte, hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma, estoy dentro de mí En tus ojos hay alto, tú no tienes compasión Tú no sabes querer, tú no sabes jamás Porque quieres salvar, corazón de piedra Para Chanchito en el cielo, chanchito en el cielo La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Mi amor por ti, te está naciendo, te está sufriendo No te esperaba dulce amada, el sitio que yo te esperaba Y tan solo con la lluvia me encontraba Yo no pude más, por ti lloraba Sigue lloviendo, lloviendo Mi amor por ti, te está naciendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Si yo me helgo, yo me helgo Mi amor por ti sufriendo Si yo me helgo, yo me helgo Ahora me encuentro solo Para Yevri, Yulia, Zacaclara Para Yevri, Yulia, Zacaclara La gente de Huancayo Vamos a Huancayo Marquitos Gallo Para Richie y Huancayo Oh, pero los huancainos no toman así, ¿eh? Curita Curita